Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí otro partidazo de la jornada En la cual se podrán decidir muchas cosas Hoy tenemos por aquí el partido de Echo contra Omega Ambos jugándose cosas muy importantes Echo actual, campeón mundial de Mobile Legends Y luego por otro lado tenemos a Omega Que por los pelos, de momento, tiene asegurado en los play-offs Pero si pierde este partido, podría Next Generation, Next Evos Play Joder, como era, tío Creo que es el equipo secundario de Evos, pero aquí en Filipinas, ¿no? Entonces, resumen Que si Omega pierde este partido, tiene posibilidades más que de sobra de poder perder su puesto de play-offs De poder ser eliminados en la primera fase Es decir, asegurarte primer y segundo puesto Te asegura que, bueno, tengas un mal día, un mal partido Y como muy malas, te vayas al lower bracket Pero bueno, si entras del tercer, cuarto, quinto, sextimo puesto para play-offs El problema que tienes es que la primera fase de todas es absolutamente eliminatoria Por lo cual, si te eliminan ahí, no tienes posibilidad de ir al lower bracket Directamente vas eliminado Por eso os digo, súper importante pillar primer y segundo puesto Y de momento, este es el partido que decidirá Si Echo consigue asegurar su segundo puesto O si Blacklist tiene una última posibilidad de igualar a puntos Lo veremos Ambos equipos, tanto Omega como Echo Se juegan Uno, mantener su puesto de play-offs Y el otro Y el otro, mantener su puesto 2 de liga ¿No? Así que bueno No olvidemos que TNC consiguió vencer a Echo TNC, equipo De hecho, TNC que es el equipo Que ya está eliminado, fuera de play-offs Como ya he comentado anteriormente en otros vídeos Precisamente TNC Es quien ha ganado a Echo Y quien ha ganado a Bren ¿No? Que son ahora mismo los equipos más fuertes de la liga Bueno, vamos a avanzar un poquito Vamos a avanzar un poquito más Para... Vale, por aquí creo que estará bien Ok, pues bueno Volvemos al partido Volvemos a la magia, chicos Y continuamos con este Echo vs Omega En el cual, de momento Ambos conjuntos jugando Bastante tranquilos Bastante A la defensiva Sin arriesgar demasiado En los primeros minutos Ojito, Sanford se tira hacia adelante Se ha gastado ya la ultimate Puede ir a por Raizen Se ha gastado la primera Eh, lo está intentando rushear Por la espalda Calci Vamos a ver Raizen tocadísimo También tocadísimo por ahí También otro compañero Un poquito se puede morir Se pone malo de Yahweh Termina sacando la tortuga Calci con esa valentina jungla Y Luis Que casi se muere también En la misma jugada Bien Pues de momento Que por cierto Para que os haya dado cuenta Por cierto Calci Está jugando la valentina jungla Black está loco No, valentina jungla Es jugable Solo que muchos no están Eh, preparados Para escuchar eso Pero bueno Cualquiera de los casos Vamos a ver Como continúa Esta refriega De momento Primera tortuga Y primera kill Primera sangre Para el equipo Para el equipo de Ekko Eh, en el upper bracket Iría en el lado Iría en el otro lado Una cosa por otra Lo que sí sucedería Lo que sí sucedería Todas las combinaciones No están haciendo a Que haga el hard carry Omega De arriba Sanford está prácticamente solo Pero eso sí No hay que olvidar Que Sanford Tiene bastante anti-cc Con la ultimate Y nada Que el rack de momento Ha intercambiado líneas Con Luis Para ver si A ambos les va mejor En la side contraria Y nada Vamos a ver De momento tenemos a Benny QT Benito Metralleta Por aquí acercándose De momento No ha matado a nadie Benito Metralleta Pero vaya Que Benito Metralleta Lleva un Cloud Así que cuando escale Podrá hacer Muchas cosas súper divertidas Pues nada Otra tortuga más Para El equipo de Ekko Actual campeón mundial Y de momento Omega Que no se plantea hacer Absolutamente Nada de nada Se acerca más o menos Ojito Bueno Luis Termina sacando Esa torreta Termina sacando Esa primera torre Para el equipo de Omega Así que En cuanto torres Por lo menos Ya van Igualados Miko vamos a ver Si consigue enganchar a alguien A Sanji va a ser Complicado Creo yo Vamos a ver Si puede Pero de momento parece que no Le puede meter el gancho A Yawi Le acaba de enganchar a Yawi Le mete la última Y se va a meter con todo Por Yawi Quieren matarlo Yawi tira el fliegue Para escaparse Le va a intentar matar Le mata Raizen 1 a 2 Que coloca Omega En el marcador Aparece Sanford Le mete la primera En toda la boca A Kelra Le puede matar con la última Y ese anti-DC Llega Por el Farming Para ayudar al resto del equipo Ojito se muere Sanford Ojito que Omega Le puede dar la vuelta A la situación Mucho cuidado Que Omega Coloca el 2 a 2 En el marcador Y esto que va A terminar Siendo un 2 a 2 Empate Y solo 1.800 de oro A favor del equipo De Ekong Que bueno Joder Madre mía Como baila 22.000 23.000 de oro Madre mía Madre mía Eso hay que optimizarlo Un poco mejor MPL Eso Eso hay que optimizarlo Eso hay que optimizarlo Un pelín mejor Magi Hay que optimizarlo Un pelín mejor Bueno Tira la última Por aquí Venikuti Ojito que acaban De enganchar A Luis Y si no tiene ultimate Pues está jodido Espérate Más o menos Al que lo haga ahí Ojo Nada Le pilla Sanji Y se acabó Espérate Que le baquean En su cadáver Ojito que le baquean En su cadáver Y nada chicos Comenzamos Bueno Seguimos por aquí Después de una pequeña Pausa Vamos a ver Hasta donde llegan Los dos equipos Porque va a llegar el Lord 2 a 3 Solamente 2.000 De oro de diferencia Así que Bueno Tampoco está tan lejos Omega De De digamos Pelear esto Solamente Le saca dos torres Ahora mismo Echo 2.000 de oro Así que esto Perfectamente puede ser Muy peleable Por parte del equipo De Omega Para intentar Sobrevivir Y no caerse De los playoffs Bueno Vamos a ver BennyQt Ojito Benito Metralletas Acaba de pillar La guadaña De corrosión Ay que peligro Lleva Bueno Termina fulminando El crab Luis que está En el lateral Yawi que se quiere meter Bueno Tiraba La máscara de ocultar Ojito Miko Miko puede hacer El flicker Flicker ult Podría hacer Flicker ult Ojito que comienzan Ya Los putados Empiezan a pelearse Todos Para que Termina sacando Kars Y finalmente Es el Lord Empiezan a pelear Con todo La batalla de Últimes De Faramis Stone Se queda Bastante flojito Se podría morir Ojito Kars Que acaba de Machar la cara Stone Pero buenísimo El gancho Por parte de Miko Mata a Sanji Se mete Se mete Escapando Escapando Plantar Metralleta Metralleta Fulmina Metralleta Cerca de No me lo No me lo No me lo puedo creer Omega Se lo va A jugar Literalmente Todo A Si Tal y como lo estáis viendo Sacarse Una Leslie Y un Helcurt A ver El Helcurt Si que es cierto Que No me llega A extrañar Tanto Por el hecho De que Bueno Helcurt ya lo hemos visto En MPL De Indonesia Con la Alabarda Y todo ese tipo De cosas Y pues bueno No me llega A Preocupar Tanto O sea No me salgo De Joder Tal No De hecho Hemos visto Helcurt Dos Si no Tres veces En En los Playoffs De Indonesia Entonces pues bueno No llega a extrañar Tanto Pero la Leslie Creo que Solamente La hemos visto En Malasia Si no me equivoco Con la Estrategia Esta De De Meter La If De Roam Meter La La If De Roam La Fasha De Medio Y La Leslie O La Laila De Tirador Esto si lo hemos llegado A ver en Malasia Si no os acordáis Del partido Creedme que Sería bastante Recomendable Que fuerais A buscarlo Porque está Poco menos Que Que Gracioso Y bueno Vamos a ver Como les va Hoy con esto Pero joder Sacarte Sacarte una Leslie Sacarte Un Hellcure Para El partido Que te Podría Dejar Tocado De Por Ir A Playoffs Es jodido Bueno Vamos a avanzar Un poquito Más Vale Que todavía Aquí están Ahí con Sus cositis Nada Vamos a empezar Aquí ya Un poco más adelante Con el partido En cuestión Que es lo que nos Interesa Vamos Al Leo Bueno Comienza aquí Comienza la fiesta Bueno Tenemos a Sanji Pegando un par De Vaqueritos Joder Madre mía Sanji Hostia Sanji Es que Sanji Se saca Sanji Acordaos Que en la final En la final Del mundial Del EV4 No olvidéis Que Sanji No olvidéis Que Sanji Se sacó El Gusion Ese Que todos Nos quedamos Wow Y terminó Pegándole Tremendas Tompeadísima A A Blacklist ¿No? Entonces Pues Pues eso Muy 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 Cuidado Bueno Vamos a ver De momento Ojito Miko Que puede intentar Robar No consigue Robar Nada Por otro lado Espérate Que la cadita Podría entrar Por ahí No Stomp Stomp No va a intentar Nada ¿No? Bueno De momento Comienzo Bastante tranquilo Aunque bueno La anterior partida También empezó Bastante tranquila Y luego Mira ¿No? Y luego Y luego Las cosas que pasaron ¿No? Por cierto Está jugando el Helcurt Con emblemas De Con emblemas De jungla La verdad es que Me gustaría Hacerle Un vídeo En concreto Al Al Helcurt Siño Porque Creo que está Bastante O sea Creo que Se está empezando A utilizar Porque de verdad Está siendo Meta A lo mejor Para nosotros Los occidentales Todavía No Pero yo creo Que Helcurt Eh Poca broma Pero con el tema Este De los emblemas De jungla Y la alabarda Que ya lo hemos visto En MPL Poca broma Pero Puede terminar Consolidándose Como meta Eh Pues bueno Vamos a ver Ojito Se mete con todo Podría asesinar Por aquí A Yawi Lo termina Matando A Yawi Primera sangre Para Omega Antes lo digo Antes pasa Primera sangre Para el Helcuriano Primera sangre Para el Helcuriano Y esto Que se va A llevar Bueno Mira que lo he dicho Mira que lo he dicho Mira que lo he dicho Es que de verdad Que yo no me veo Os lo juro por Dios No me veo Los partidos O sea De verdad Que no me veo Que no me veo Los partidos Antes de narrarlos Pero de verdad Y justo Sácalo aquí Le estoy hablando De bueno Helcur Si sigue a este ritmo Podría llegar A estar en meta Pum Primera jugada Primera sangre Helcur Entonces Os juro por Dios Que yo no me veo En los partidos Antes de que estos Tengan lugar Pero Os prometo Que esto no me lo esperaba Primera sangre Para el Helcur Y bueno Como ahora el Helcur Haga aquí Una ultra remontada Y gané la partida Omega Y meten el empate Al marcador Con el Helcur Jungla Bueno Con los emblemas De Jungla Y la Labarda Que no me acuerdo En que puesto Se lo hacía De los ítems No sé si era Segundo o tercer ítem Que se hacía La Labarda Como esto termine pasando Yo de verdad chicos Que yo no sabría Que decir ya Yo ya no sabría Que decir Porque Os lo prometo Que no me veo En los partidos De antes Os lo juro Que nunca 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 Me veo en los partidos De antes No me gusta nada Y si me veo Un partido de antes Nunca lo casteo Porque pierde emoción Para mi Ojo que acaban de enganchar A mi Como va a entrar El resto Podría ir al piñal Alguien mata Finalmente A Calci Stone Con esa cadita Metiéndole la combi Completa Y bueno Rohan por Jungla Yo te lo compro La verdad Kelra Que de momento Le va a tocar Aguantar Ahí arriba Con esa Leslie Que A ver como le sale Eso si No olvidemos que Leslie Esa Leslie Como llega en late game Va a pegar unos guanchopinos Que van a ser Poco menos que Poco menos que curiosos Los castellanos Que va a pegar Sabe que Benny está ahí Sabe que Benny está ahí Sabe que Benny No, no, no No te lo hueles En serio No me jodas Bueno Pues lo ha dejado Con la mitad de la vida En serio De verdad No se lo No se lo No se lo Olía No se O sea No se O sea Me extraña Que no se Bueno En fin Da igual Evidentemente Para nosotros Es mucho más fácil Por tema de que Nosotros estamos Viendo la cámara Desde el punto de vista Del espectador Pero Evidentemente Pues claro En fin Cositas Como digo Lo digo muchas veces Siempre desde el punto de vista Del espectador Parece que las cosas Son mucho más sencillas Pero porque nosotros Vemos el mapa al completo Pero Ellos que no ven Lo que hay dentro de un bush O no tenemos Su rango de visión Pues es normal Eh pues bueno Van a empezar La tortuga Los chicos de eco Espérate la enganchada Que puede haber sido buena Sobre el mico Que tira la ultima Y espérate que tira la ultima Y ahora por ahí el arlo Vamos a ver Para que termina Eso también ha sido tortuga Para el equipo de eco Pero kill Para Ryzen Doble kill Para Ryzen Doble kill Para el hercuriano Tira otro salto A punto De matar a Kansi Pero se quedaba sin el salto Se quedaba sin los pinchitos Shutdown Que se mete Benito Metralleta Ha estado a punto De inflarlo Con todos los pinchitos Del hercur Pero bueno Eso si Por otro lado Kelra se lleva Esta torre Pero Llega a meter Los pinchitos Ahí Y Llega a meter Los pinchitos Ahí Ryzen Y muy poca broma Pero A lo mejor Puede Podría haber seguido Haciendo algo ¿No? Porque no es lo único Que te peguen 3 A que te peguen 2 Pero bueno Whatever Eh Nada más 4-4 De momento Si que es cierto Que Omega Pierde su torre De la línea de top Ojito a la enganchada Puede ser buena No puede pegar saltos Kansi Pero no le engancha Con el pincho El mincitar Miko que tiene que escapar Abandona Stone Se puede morir Miko Se muere Miko A manos de Benito Metralleta Ryzen Que va a tener que aguantar De nuevo No tiene pincho Ojito que le acaba De meter la enganchada Tira la última A ver si puede escapar Escapa con la última Tiene que moverse Tiene que ir hacia un lado Hacia otro No Terminó muriéndose Chicos Terminó muriéndose Terminó muriéndose Por la quemadura De el smite De Kelsey Bueno de la retribución Como queráis llamarlo Pero bueno Nada más 7-4 Que de momento Ahora si que si Lleva Echo Sobre el equipo de Omega En ventaja Tanto en oro 3000 de oro Como en kills 3 kills Joder Un 1000 de oro Por kill De media Nah Es broma Es broma O sea no es broma Objetivamente si es eso Pero coño Que no es que cada kill Tiene 1000 de oro Bueno Lo que si estamos viendo Es que Kelra De momento No ha muerto Ni una sola vez Está farmeando Tranquilamente Y cuando llega el late Pues ahí ya Yo creo que Kelra Con esa Leslie Debería de pegar Como padrastro En condiciones Bastante dudables En año nuevo ¿No? Bueno Se termina Muriendo la tortuga Saca la tortuga Y nada Otro escalón más Otro poquito más De ayuda Para el equipo De Echo Con esa tortuga Vamos a ver Como se desarrolla El Lord Porque será dentro De aproximadamente Unos 100 segundos Casi O sea Un minuto Y unos cuantos Segunditos más Y a ver Ahí Ojo Que le acaba de tirar Todo a Luis 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 Nada Finalmente Nada Calci se termina De pillar por ahí El cinturón De trueno Yawi Se va a pillar Por ahí La radiante Para aguantar Un poquito El daño De ese glue Y el daño De stone Pero sobre todo El de glue Que es el que El que es más El que es más Continuo Y bueno El de storm Es más daño explosivo O sea Si es para Stone No Stone Sería más bien Una Atenea Pero bueno En fin Whatever Ojo La enganchada Puede ser buena Mata la stone Si que puede hacer nada Tiene que gastarse Ryzen La retribución Para sacar ese minion Se acaba de comprar La labarda Keira sacaba Kelra Se acaba de comprar Esa batalla Sin fin Y bueno Vamos a ver Si muestran Una clara Una clara Diferencia De cara No lo sé Al próximo Lord Que le faltan 42 41 segundos Kelra 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 Le tira la ultimate Kelra que tiene que escapar Pega por ahí La bombita hacia atrás Tiene que regenerarse Un poco El HP Y nada Vuelta Bueno al menos Kelra ahora si que si Tiene Eso si También es cierto Tiene robo de vida Y daño real Así que Va a poder Más o menos Recuperarse a punta De putasos A punta de O pegar bien Minions O de pegar bien Lo que sea Enemigos Da igual Whatever Bueno Llegamos al minuto Número 9 Va a caer esa primera Torre Cazadora demonios Para Benito Metralleta Que por cierto Benito Metralleta Poco estamos hablando De él Pero va con un 3 a 0 Va con un 3 a 0 Que Que da Miedito Y más Benito Metralleta Que como ya he dicho Más de una vez Para mi Actualmente Es el mejor jugador Del mundo Ojito Van a perder La torre debajo Pierden a tier 2 O al menos Hostia Vamos a ver Entran con todo Podrían matar Matan a Stone Pero también matan a Sanford Se quedan sin Sanford Para el CC Ojito Que podría caer Por ahí Miko Podría caer Raizen también Que tiene que escapar Finalmente No muere nadie Kjellra Que se acerca Para echar Una mano Bueno Ahí ya sabe Que hay enemigos Y nada Esto es O Espérate Puede volver Puede volver Raizen Cuidado Que puede volver Raizen Eso sí Cal si no se ha gastado La retri No No Raizen Se va abajo Raizen Se va abajo Raizen Se va abajo Raizen Se va abajo Y termina siendo Lord Para el equipo De Echo Que ojito Cuidado También Sanford Se acaba de pillar Ahora mismo Una armadura Del crepúsculo Quizás para aguantar Toda esa Metrallada De Raizen Con todo el daño De los pinchos Y bueno De momento Esto que va a ser Ventaja para Echo Más de 5000 De oro A favor del equipo De Las ballenas moradas Y bueno 9 a 5 4 kills Que le saca Echo Y va a tener pinta De que esto van a ser Más torres Después de que termine Echo Este Lord A menos que la líen Claro Bueno Luis la acaban de sacar Le tiran la última Y de ojito Que le han forzado Yahu 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 De mucha vida Ojito que acaba de pillar No se tiene que largar Porque si no le matan Luis Que sale rapidísimamente Del cuerpo Sin esperar nada Se puede morir Luis Se termina muriendo Luis Ayayayayay Ayayayayay Luis, bueno Ryzen por cierto se acaba de pillar Por ahí el rugido maléfico Así que va a pegar más duro Todavía, va a penetrar más todavía Con esos pinchitos de la Segunda habilidad, por aquí en medio Van a pushear, van a sacar la tier 2 de en medio Van a sacar la tier 2 De la botlane y ahora pues Debería de conseguir algo Un milagro, entre comillas El equipo de Omega si quiere Seguir sobreviviendo o intentar llegar al Late y que la, y que prácticamente La Leslie se marque Todo el trabajo, ¿no? Entre comillas, ¿no? De momento no ha muerto Ninguna vez Kelra Así que En caso de llegar al late, ahí si que va a pegar Durísimo, ahí si que va a tener que tirar Sunfor Ultimate Flicker, va a tener que tirar todos los Combos posiblemente tirables Para poder acabar con Con Kelra, ¿no? Porque en el Late si que es cierto que da igual en que Si llega con muchas kills O no, si se va al late y tiene Mucho orito acumulado, te pega Unos trayones que te mandan directamente A saludar a los angelitos al cielo Bueno, Yawui se pilla Una armadura antigua Para aguantar también mejor los Cañonazos de Kelra Y bueno chicos, volvemos por aquí Después de la pausa Y nada, vamos a ver Como va la cosilla Bueno, 7000 de oro Que ya lleva por encima Echo Que está ya Con medio paso No, con 0,1 pasitos Que tiene que dar Para asegurar su puesto Número 2 En Playoffs Y nada El doble de kills que le llevan Omega Que pues pabila ya O hace algo con esa Leslie O me da que Omega Así que se puede quedar Con medio pasito Fuera de Playoffs Como Como no decidan O como no se saquen Algo de la chistera ¿No? Let's go Pues nada Continúa la fiesta Va a aparecer El Lordcito Come pitos Joder ¿Os imagináis que el Lordcito? No, 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 no No chicos Nada de Rule 34 Con el Lord Rule 34 Lord y Nana Porque doy ideas En fin Comienza la teamfight Empiezan a pegar putados Que el Lord está pegando durísimo Aparece por la falda Razer Va a buscar a Sanji No lo termina pillando Puede matar a Yawi Mata a Yawi Esto no podía ser teamfight Para el equipo de Omega Que ha dejado a Sanford Tocadísimo Espérate La que está liando Casi que podría morirse Tocadísimo Se muere Luis Se muere Luis Y lo quiere una teamfight Tremendamente favorable Para el equipo de Echo Termina quedándose En una teamfight O sea Para el equipo de Echo No Para el equipo de Omega Termina siendo Una teamfight Super favorable Para el equipo de Echo Sacando el segundo Lord Dios O sea Es que lo han hecho muy bien O sea Si llegan a matar a Sanji En esa huida Que estaba llevando Si llegan a matar Ahí a Sanji O sea Si lo llega a pillar Raizen Y no va a tirar Raizen Y no va a por Yawi Si va a por Sanji Ahí literalmente Es un 3 para 4 3 para 5 Se hubieran quedado Y ahí ya estaríamos hablando De un Lord Muy probable Para Omega Y casi Remontada Podría ser O al menos En términos de oro Con mucho potencial De conseguir una remontada En oro Bueno En cualquiera de los casos Raizen Que Bueno Se va a sacar su UFO rojo Lo que pasa es que Echo ya le saca Más de 10.000 de oro Que no es poco Que no es poco Y ahora depende mucho De lo que hagan Y especialmente Depende mucho De Que clase de entrada Se pueda marcar Miko De como vaya a pelear Esta teamfight Por ahí Ojito Raizen se pilla El meteoro rosa Pero Entran con todo Puede ser muerte Si sacan la kill Finalmente Sobre Sanford Que se queda solo Y no puede pivotar Porque le mete la última Y Miko Se muere por ahí Espérate que puede intentar Asediar a los chicos De Echo Se van a la fuente Recuperan vida Se muere Stone a manos de Sanji Que está pegando súper fuerte Engancha a Luis Con ese Calla Van a matar a Miko Está cerca Al menos se está pegando Todo el nexo Y termina siendo GG GG Para Echo Que termina Llevándose Y asegurándose El top Número Dos En esta Liga Regular Ojito Mira lo que les da Que le están gritando Que les están gritando Tú 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 Que les están gritando Hostia 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 Mira lo Mira lo Mira lo Mira lo Que le están tirando Tú 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 Que le ha tirado Mierda No me jodas El Sanji Le estaba tirando Mierda El Sanji Le estaba tirando Mierda Bueno Benito Venito Tengan Benito Es tan humilde Que ni siquiera Que ni siquiera Hace nada Benito Es tan humilde Que ni siquiera Hace nada Espérate Ah no no Vale 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 Que es de coña Que es de coña Vale 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 chicos Que hay buen rollo Que hay buen rollo Que hay buen rollo Vale 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 Bueno Hay buen rollo Hay buen rollo No pasa nada No pasa nada Venga a todos Venga Omega todavía tiene una oportunidad Que va a ser En su partido de mañana El poder asegurar su sexto puesto En playoff, bueno, bueno Que ha sido de coña, chicos, chicos Que no se van a pegar a putazos Tranquilos, pues nada Termina Echo asegurando su top 2 En liga para playoffs Y pues esto sería todo Lo que sí, también mañana tenemos un partidazo Locuro Locura, locura, locura Tenemos un partidazo súper loco Que va a ser mañana el de Bren Esports Contra Onyx, Filipinas Ese va a ser un partidazo Porque también a Onyx le conviene ganar mañana Para tener una mejor posición En lo que viene siendo La clasificatoria para playoffs Así que nada más, chicos, muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nada, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo del canal de Telegram De Twitch y Twitter e Instagram, tenéis por abajo El recuerdo rojo para suscribiros a la campanita de YouTube O a ver si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros Y hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video.